Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos y saludar a toda la audiencia que dependen de ustedes. Bueno, el balance de la gestión de la zona fue un balance positivo. Nosotros hemos venido trabajando en pos de dar una respuesta inmediata a los requerimientos de salud en cuanto a lo que es insumos y los materiales necesarios para dar respuesta y que los profesionales pudieran tener lo necesario para brindar un buen servicio de salud. Podría detallar muchísimas cosas, pero eso está todo dentro de un anuario que nosotros vamos a presentar próximamente en lo que es respecto a lo que se ha realizado en cada centro primario y en cada hospital, distrital seccional y también en el hospital zonal. Bueno, sí me gustaría aclarar que el hospital que más ha recibido en esta gestión es el hospital Eliaza de Lleramota. El hospital que más hemos trabajado y el hospital que más hemos gestionado fue para el hospital Eliaza de Lleramota, entendiendo que es el hospital zonal un hospital donde se atiende segundo nivel y nosotros necesitamos tener ese hospital de la mejor manera posible con todos los insumos necesarios para que la comunidad tenga una respuesta que necesite en cuestión de salud. En base a eso tendríamos mucho para decir y mucho para hablar. Ustedes nos han venido acompañando por este tiempo en todas las cosas que hemos hecho. Lo que no hemos podido nosotros inaugurar fue los nuevos consultorios de odontología que seguramente lo va a hacer la doctora Guaidat si eso a ella sí lo dispone. Los tres nuevos consultorios de odontología totalmente equipados. Toda la pintura nueva que se hizo en el servicio de pediatría. También quiero destacar la heladera nueva que se ha comprado industrial para el hospital Eliaza de Lleramota que la hacienda de más de 25.000 pesos. El nuevo aire acondicionado que se ha colocado en el servicio de Yayos X donde el tomógrafo necesitaba un aire acondicionado de alta gama. Y hay muchas cosas que con esta autogestión nosotros pudimos realizar. Con respecto al cierre de la gestión, quiero aclarar algo que me parece que es muy importante que la comunidad lo entienda, aunque yo varias veces lo expliqué. Desde que se fue el doctor Orellano en su gestión, que fue en el año 2011, un 26 de diciembre del año 2011, el renuncia, yo me tengo que hacer cargo como jefa de zona sanitaria porque los jefes de zona sanitaria tenemos a cargo y somos responsables de todos los hospitales que conforman la zona sanitaria de cada jefe. En mi caso, departamento Chilecito y Famatina. En estos departamentos tenemos tres hospitales en Famatina y cuatro hospitales, de los cuales uno es un zonal, acá en el departamento Chilecito. Hasta la designación del próximo director, que fue el doctor Villafañe, me hice cargo de la dirección. En ese momento, consensuado con los ministros, que el ministro estaba en ese momento, el doctor Luna, Juan Luna, es que se decide mantener esta división en el hospital zonal lo que es dirección médica y lo que es dirección administrativa ejecutiva. Esto me gustaría detenerme y explicar qué significa todo esto y el por qué. No era un capricho, sino que era poder mantener al director médico solamente o dedicado a lo que es asistencia a los pacientes. Es decir, capacitación del personal, revista de sala, ejecución de los planes nacionales y provinciales, dentro del hospital. Y la dirección ejecutiva lo que hacía era todo lo que es la inversión dentro del hospital y lo que necesita para el funcionamiento diario. Nosotros teníamos a cargo todo lo que es insumo de limpieza, insumo de librería, alimentos, medicamentos y el mantenimiento de las ambulancias. Y todo lo que necesitara cada uno de los servicios lo pedía el director administrativo compartiendo esto y autorizando el director médico. O sea, los errores estaban muy bien definidos hasta hace un tiempo que el doctor Vallandes me parece que por un error que él tiene de concepto, por lo menos avalado en mi parte, porque yo no me metí en algo que no correspondía desde el Ministerio de Salud Pública, por una disposición ministerial, una resolución ministerial, es que se mantiene este futuro. Por lo tanto, si yo soy la jefa de zona sanitaria 3 y soy la directora administrativa del hospital zonal, yo le tengo que entregar toda esta dirección administrativa a la nueva jefa de zona sanitaria. ¿Qué es? Que es la doctora Huera. Por lo tanto, eso se hizo entrega el día sábado. Como funcionaria, hice entrega bajo escribana pública. Todo lo que se refiere a la dirección administrativa del hospital zonal. Esto es así porque se venía dilatando desde el día 23. El día 23 yo intenté entregarle todo a la doctora, pero por cuestiones personales de ella, no lo pudo recibir ese día, porque teníamos todo el día. Gracias a Dios tenemos una administración muy ágil y esa administración es transparente. Ustedes les voy a poder mostrar los números. De esta manera lo pudimos hacer el sábado de la mañana. ¿Por qué? Porque la administradora, que es la licenciada Lucía Vega, tenía una operación pendiente el día lunes, hoy, en Córdoba, y la doctora Huera lo sabe. Se explicó, le pedimos a ella que reciba las cosas del día sábado, no porque estamos escondiendo algo ni nada más lejano a esto, sino por una situación particular de la administradora. Y si teníamos que esperar que ella regresara de Córdoba por su operación, nosotros podíamos dilatar mucho más esto, y era contraproducente para que la nueva administradora tomara la rienda del hospital. Ahora, ¿hay una deuda con las habitaciones de servicio? ¿Por qué no pudieron caer combustible? Y dice el doctor Barrantes que habría importado los convenios por las habitaciones de servicio. La gestión, nuestra gestión terminó el 10 de diciembre, y nuestros decretos fueron dados automáticamente de baja el 10 de diciembre, porque cambia el gobernador. Solidariamente, hemos continuado en ser al frente de la zona, ejecutando esto para evitar, entendiendo que es salud. Salud no se puede parar y decir, dejo de edificar esta pared o dejo de armar este expediente. Nosotros, desde el 10 de diciembre hasta el 23 de diciembre, hemos venido haciendo cargo de todo lo que ya no nos correspondía por fin de ejercicio de gestión. Sin embargo, para el 10 de diciembre hicimos un corte, que es lo que correspondía, y también, bajo escribano público, nosotros entregamos, teóricamente dejamos cerrado el ciclo al 10 de diciembre, abriendo un nuevo ciclo desde el 10 hasta el 23. O sea, hay dos actas notariales, las cuales están entregadas como corresponde. ¿Qué pasó el día sábado? Nos reunimos con la doctora Guaidá, yo lamento no haber sacado una foto, eso sí, lamento muchísimo no haberlo realizado, pero estuvimos casi hasta las 2 de la tarde ese día, explicándole a la doctora cada cosa y cada paso. Esta conferencia había pensado o estaba programado poder hacerla con ella, pero ella tuvo que viajar a la ciudad capital en el día de hoy, porque yo voy a acompañar, es decir, a ver, esto es una decisión que la ha tomado la ministra de salud de un día que vino y la puso en función a la doctora Guaidá, y obviamente, estando en función a la doctora Guaidá, yo no puedo hacer absolutamente más nada. Con respecto al combustible, el 10 de diciembre finalizó el convenio, entonces, hemos pedido que nos acompañen hasta finalizar. La carta documento llegó a la zona sanitaria, en la cual hasta el día 23 de diciembre se hacían cargo o cortaban el 23 a la noche, o sea, 0 horas del 24. Eso se le comunicó a la doctora Guaidá el día 22, cuando estuvimos nosotros ahí con ella, que estaba eso en proceso de... porque yo no podía adquirir nuevas deudas, porque yo no existo dentro de la función. Entonces, se le explicó a la doctora Guaidá y ella me dijo que hablaría con la ministra para ver cómo lo solucionaba en el problema. Sin embargo, siendo las 23.30 del día, 23, no tenía ninguna respuesta, no pasó nada, fue un llamado telefónico que yo hago a la Shell para pedirle que si existía algún tipo de inconveniente o alguna urgencia, por favor, lo cargaran y que íbamos a ver cómo solucionábamos el problema. Al día siguiente, 11 de la mañana, se presenta, nosotros tenemos unos vales de combustible, que es un sistema que está implementado en la zona desde hace muchísimo tiempo, en donde se puede cargar combustible con el número de patente del auto que va a cargar. Apresentaron un vales con un número de patente equivocado. La persona de la Shell no le carga el combustible, por lo tanto, cuando yo me entero de eso, hice este análisis. Si la doctora Guaida como jefa de zona o la ministra de salud no me han llamado para ayudar o necesitan una opinión de cómo me venía manejando, para mí implicaba que ellos ya tenían resuelto este problema. Y yo ya no podía meterme en un lugar donde no me estaban llamando, ni siquiera para decirme cómo podemos hacer hasta el día lunes, hasta el día martes, ese fue el tema. Y está el porqué y no hubo un corte. Esto ya venía en proceso B. Y eso sí quiero que le quede claro a la comunidad. Jamás de mi parte dejaría a la comunidad en banda. O sea que usted le entregan un vales con la patente de las ambulancias para cargar combustible en la Shell. No puede ir cualquiera, sino más con cualquier otro vehículo. No. En el vales está descrito. ¿Quién emite el vales? ¿Cuál es el número de patente del vehículo? Y usted se presenta con eso, se verifican la patente y quién lo retira el vales. Está el nombre de la persona que retira el vales y el nombre de quien lo autoriza. Entonces, si va usted con ese vales y va con su vehículo particular, jamás en la Shell le iban a, en la estación de servicio, le iban a cargar el combustible. ¿Me entienden? Es un punto de control que siempre lo tuvimos en la zona sanitaria para evitar... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue la persona que fue con esa unidad? No, todavía no lo sé, pero me voy a enterar. Estoy averiguando ese tema porque hay medidas de seguridad que hemos implementado conjuntamente con la estación de servicio para saber algunos puntos que pudieran llegar a opacar este tema. Claro, a través de la cámara que tiene la misma estación de servicio. Sí, que en una oportunidad a nosotros nos ha servido para poder tomar medidas con una persona que había hecho eso. En caso de la comunicación en los teléfonos celulares, ¿qué pasó porque dicen haber quedado sin comunicación? ¿Funciona una especie corporativa? Con respecto a eso, cuando yo me hago cargo de la gestión y queremos implementar un sistema de comunicación entre los directores, las ambulancias, los distintos servicios, me veo imposibilitada de hacerlo a través de la institución personal. No habilita una cuenta a una institución. Intentamos hacerlo con medios de comunicación que tiene la provincia. Había mucha demora, no se podía, había que esperar, había un límite. No recuerdo muy bien los obstáculos que teníamos en este momento para mencionarlo porque fue hace mucho tiempo. Entonces, en una reunión que una decisión personal mía dije, bueno, lo saco a mi nombre. Hay una disposición interna en la cual pido autorización para poder realizar esta gestión. Lo consulto con mis autoridades en ese momento, me dan el visto bueno y lo hago. A ver, eso está en mi nombre. Yo ahora tengo una factura por adelante que voy a tener que pagar. ya le dije a la doctora Guaidá que eso es y eso asciende más de 10.000 pesos todos los meses. O sea que eso está mi nombre. Yo tengo que ver quién me va a pagar eso a mí. También se le dijo todo eso a la doctora Guaidá y ella me dijo que ella se iba a ocupar de este tema. Es más, me preguntó si era conveniente si yo dejaba los teléfonos. Nunca pedí los aparatos de las... ¿Cuántas líneas teníamos? 36 líneas. Nunca pedí que me devuelven los aparatos. Nunca pedí absolutamente nada porque no me interesa eso. Son 36 líneas que nosotros tenemos a nuestra amiga a estar en mi nombre. El nombre es Sonia Gossetti. Entonces, eso es lo que se hizo. Ahora bien, el análisis que yo hago es que si ellos han tomado esta decisión es porque ya tenían todo pensado. Es lo que yo debo suponer. Si tampoco me han invitado a participar de lo que podría llegar a ser algo como esto que estamos mencionando y yo no me puedo meter donde no me llamo. ¿Usted habló con la empresa telefónica para darle baja la titularidad de su nombre? Totalmente, el día 22 lo hice. Cuando yo vienen a cambiarme y ese mismo día lo tengo que hacer. Obviamente, porque yo hasta ese día soy la titular de él. Ahora bien, para dejar todo uno sabe sobre el tema en particular de la cuenta bancaria ¿está a nombre suyo para darle paso a la nueva gestión o a nombre de quién viene la parte de banco? Voy a hablar del hospital Mota. Yo tenía cargo de las dos administraciones junto con la contadora Leiva que estaba a cargo de toda la administración de la zona sanitaria 3. Con respecto a eso, lo que tengo para decir es que en el hospital Elea Sarellera Mota cuando hicimos la entrega el día sábado nosotros le mostramos a la doctora Sigri Guaidá que tenemos todas las cuentas al día. Tenemos cheques para que sean depositados en la nueva gestión porque con la autogestión hospitalaria que fue implementado y ha crecido muchísimo en el hospital zonal hemos ido cobrando muchísimos cheques y hemos logrado poder recuperar el dinero de las obras sociales. En la cuenta bancaria por autogestión y por cápitas que han ingresado queda en este momento más de 500.000 pesos en el hospital para el hospital zonal. Quedan los cheques para depositar que acá yo tengo el detalle después yo se los voy a enviar con número de cheque no tengo ningún inconveniente porque siempre dijimos que los números son públicos la institución es pública quien lo solicite como corresponde van a tener la información no porque salgan a decir en una radio o porque digan hagan un comentario yo tengo que salir a aclarar no es la idea nunca me he manejado así ustedes que vienen acompañando mi gestión lo saben pero ante la mínima duda tengo que tener yo la posibilidad de poder demostrar lo que estamos o como hemos venido a trabajar nosotros en el hospital tenemos un saldo positivo de 538.000 pesos en el banco se han librado cheques y están pendientes de cobrar de aproximadamente 123.000 pesos por lo tanto el saldo disponible en el hospital ahora es de 408.000 pesos pero también quiero que sepan de que esta directora que aparentemente o quieren decir que las cosas están mal hechas se hizo un convenio con PAMI en el cual en el hospital Eleaza de Llamota el día 20 de enero le van a ser acreditados más de 500.000 pesos pero no es solamente para el hospital sino es para toda la zona sanitaria esa es la diferencia en lo cual nosotros hemos manejado la dirección administrativa porque pensamos que no puede un hospital solamente manejar absolutamente todo porque quedaría desprotegido los otros hospitales pero la decisión de la ministra es centralizar todo en la ciudad capital personalmente hemos trabajado cinco años para lograr la autonomía financiera hemos demostrado tenemos como demostrar que esto si funciona y es positivo para dar una ágil respuesta pero la decisión de la ministra es esa y aunque yo no la comparta obviamente hay que respetar vuelve todo a lo que era el sistema anterior hasta el 2007 hacia atrás digamos porque esto se logró a partir de cuando fue ministra anteriormente jefa de zona la doctora Liliana Díaz Carreño que yo te la acompaño en su momento claro en el 2008 la doctora Liliana Díaz Carreño logra esto para la autonomía financiera pero lo que nosotros logramos en el 2010 es tener un SAF propio el SAF que nosotros tenemos significa sistema de administración financiera este SAF que es el 515 es el que nos permitía a nosotros tener una rendición transparente o sea nosotros no manejamos nunca hemos manejado subsidios también quiero aclarar que nunca hemos tenido gastos reservados nosotros cobramos por nuestra función lo que dice nuestro recibo de su año nunca hemos tenido gastos reservados bajo ningún concepto o sea que ahora hasta el momento usted le deja hoy en la cuenta de la zona sanitaria a favor del hospital más de 538 mil pesos 538 mil pesos pero están pendientes de cobrar 123 y quedarán 408 mil pesos aproximadamente para que ingresen yo tengo acá no no eso lo que están en el banco ya yo tengo acá el extracto bancario que lo fui a pedir en el día de hoy lo mandé a pedir porque yo venía de viaje son 516 mil pesos este número no lo podemos tomar literalmente porque porque hay conceptos de gastos de funcionamiento conceptos de descuento de cheques conceptos que no van a quedar claros si o no pero acá está el saldo al día 28 del 12 del 2015 en lo que corresponde al si se quiere cómo fue esa salida de zona suya llegó la ministra puso en nuevo de funciones a la nueva jefa a usted no se le comunicó yo tengo una reunión con la ministra de salud en la cual pongo a disposición mi renuncia debido a que ella tiene que elegir su equipo de trabajo también planteando ciertos puntos en los cuales yo necesitaba aclarar para poder evaluar mi continuidad no se han dado las condiciones por lo tanto la renuncia fue de aquí en más Sonia Bocetti de aquí en más Sonia Bocetti me voy a tomar las merecidas vacaciones creo que hace 5 años que nosotros junto con mi equipo de trabajo que voy a tomarme un minuto para agradecer a este gran equipo de trabajo que me ha acompañado son gente muy valiosa han hecho cursos se han perfeccionado nosotros estamos dejando con la contadora de la IVA que está a cargo de la dirección de la zona sanitaria en esto de que hemos certificado las normas ISO una gestión en la cual podemos decir que las cosas están procedimentadas y se armó un equipo de trabajo esto es lo que se intentó llevar al hospital sonar y esto es lo que se intentó que en el hospital sonar existiera en el hospital sonar cuando nosotros tomamos la rienda en su totalidad no existía un expediente de pago venía cualquiera de ustedes presentaba una factura había que ver quién lo había comprado quién lo había utilizado no, ahora está todo debidamente organizado y hay dos sistemas colocados en el hospital sonar uno es el sistema de expedientes y está el sistema de facturación que si ustedes recuerdan fueron algunos de ustedes cuando hicimos la capacitación para el interior de la provincia si, vinieron de los otros departamentos y vinieron de las otras zonas sanitarias ¿por qué? porque ese mismo sistema ya lo habíamos proyectado a cada hospital sonar y cada uno de estos hospitales sonales están facturando con el mismo sistema que tiene el hospital Mota quiere decir señora Sonia que este sistema que hoy tiene todo va a ir a una cuenta a la capital Johana así es no nosotros todo lo que tenemos de autogestión va a quedar en la cuenta esta la cuenta que ustedes están viendo es la del hospital Elías de la llena claro pero la facturación a la obra social todo eso va a ir a la cuenta a la capital Johana o va a seguir manteniéndose acá si se mantiene el sistema que nosotros tenemos y la forma de trabajar que veníamos creciendo porque venimos creciendo en esta forma de trabajar en estos procedimientos debería mantenerse este nivel de facturación este nivel de facturación se alcanzó en los últimos cuatro meses El presentivo de la mañana de hoy señora Guacetti justamente habla sobre un control que estaría haciendo el doctor en las oficinas del edificio o este de zona sanitaria ¿esto tiene conocimiento? ¿es correcto? No, la verdad es que eso lo tendrían que preguntar directamente a la doctora Sigri Guaidá pero es lo mismo que me diga que viene el doctor Gaitán de Famatina a querer hacer un control en las dependencias de la zona sanitaria el doctor Vallante es un director más de uno de los hospitales de la zona sanitaria si tiene mayor nivel porque es un nivel 2 que tenga es otra forma pero la verdad que si eso está sucediendo me parece que es incorrecto y habría que preguntarle a él porque piensa que tiene esas atribuciones porque no le correspondería porque hay una jefa de zona designada por la nueva ministra señora ¿qué opinión tiene usted dada cuenta de que se manejaba zona sanitaria 3 zona sanitaria 4 se vuelve al viejo sistema de las 6 zonas y Chilecito maneja zona sanitaria 3 y tampoco va a poder comprar medicamentos que ustedes lo van a llevar a cabo vuelvo a repetir es una decisión de la ministra ¿ahí donde usted no se pone de acuerdo con la ministra para continuar en el mercado? exactamente ¿por qué? porque sostengo que nosotros venimos dando respuesta nosotros tenemos una respuesta pronta a los problemas de salud ojalá me equivoque y pienso que si la ministra tomó esta decisión es porque ya lo tiene todo pensado es lo que yo debería quedarme tranquila pero eso lo vamos a ver con el ballar del tiempo lo que sí este hospital sonar gracias a una gestión que estuvo a cargo de la licenciada Lucía Vega que está tan cuestionada esta licenciada Lucía Vega por favor quiero aclarar que es una excelente persona quiero aclarar que es una persona muy honesta quiero aclarar que le ha dedicado muchísimo tiempo muchísimo de su de su profesión para poder normatizar el hospital sonar ella es una persona que ha llegado a tener este detalle y el detalle que yo tengo y lo tenía ese detalle todos los días por mail de qué expediente había llegado cuánto dinero había en el banco qué teníamos para pagar cuáles eran las deudas vencidas todo eso lo tenía todos los días a partir de las 10 de la noche una copia a lo mejor por debajo de mi puerta o ir y o por mail o sea estaba totalmente organizado lo que no voy a permitir es poner en tela de juicio el nombre y el honor de las personas que vinieron trabajando conmigo eso no lo voy a permitir ¿por qué cree que Barrantes hoy sale a hacer estas declaraciones como queriéndolos hacer quedar mal a ustedes? y la verdad es que me parece que porque ignora lo que está sucediendo y yo la verdad es que le entregué a quien le tenía que entregar no le entregué a él porque no correspondía entregarle a él ¿por qué no correspondía entregarle a él? porque él es el director médico no es el director administrativo señora si no hay combustible no hay comunicación corresponde a la nueva directora de zona sanitaria ¿desde cuándo? desde el día 22 cuando fue nombrada en el mismo hospital por la ministra exacto pero mi acompañamiento fue todo el 23 claro todo la acompaña yo acompañé todo el 22 acompañé todo el 23 advertí los problemas que podrían llegar a surgir ella me dijo que ya lo hablaba con la ministra es más delante mío se comunicó con la ministra por teléfono y luego así me senté a esperar y si ellos no me hablaron para decir bueno vamos a seguir hasta el lunes vamos a ver qué pasa la verdad que yo no me puedo meter donde no me llame puesto frente esto de la posible descentralización en la capital ¿sería que por ahí la falta de neumáticos de una ambulancia del hospital de Pitu y por lo largo de un ejemplo tienen que gestionar en la capital de la provincia y todo lo que es en Italia ¿no? por lo exactamente todas las otras zonas sanitarias se venían manejando de esa manera se tenían que armar un expediente pedir los neumáticos o pedir el servicio o pedir todo lo venían manejando directamente cada una de las zonas sanitarias a través del ministerio nosotros en el año desde colegirme la fecha pero agosto del 2014 me parece que fue así comenzamos con todo el insumo de la entrega de medicamentos todo esto avalado por el gobernador ante la falta de repuesta del ministerio de salud y yo siendo conocedora de lo que pasaba en el interior de la provincia y los jefes de zona que somos del interior nos conocemos y sabemos lo que padece cada uno cuando no puede dar una repuesta entonces se le planteó al gobernador en ese momento con el aval del ministro yo nunca hice nada que no esté avalado por el ministro de salud en los que estaban en cada uno en cada momento recuerden que yo pasé mi gestión por cinco ministros este era mi sexto el sexto ministro que iba a pasar por mi gestión y lo que yo siempre me negué es a volver a empezar de cero entonces iba planteaba la situación veía que esto era algo factible de poder continuar que dábamos una solución al interior de la provincia que era posible que teníamos las cuentas al día que teníamos las cuentas al día que podíamos seguir dando repuestas y esto se fue aumentando nuestra responsabilidad entonces después de dar entrega a los medicamentos y a los insumos me gustaría aclarar lo que significa insumos nosotros entregamos los medicamentos los reactivos de los laboratorios todos los insumos de placas radiográficas y líquidos de radios X y le dimos ya puesta también y odontología eso eso le entregamos a todo el interior del flor siempre con un sistema de control y ahí voy a hacer un paréntesis hubo una zona que no adhirió a este sistema que es la zona de Chepes que desde el mes de abril venimos con que nos faltaban las planillas de consumo que nosotros llamábamos para poder reponer la medicación usada desde abril veníamos nos venían diciendo que la mandaban la mandaban la mandaban en septiembre yo me pongo un poquito más firme porque no teníamos nada que nos avale la entrega de medicamentos y esa es la única zona que con el sistema de medicamentos que tenemos implementado en la zona y en el Mota y también está implementado en cada uno de los zonales es la única zona que nos costaba muchísimo enviarlas la medicación porque no teníamos rendiciones mensuales ¿se es de su gestión se abasteció con medicamentos al hospital del niño de la ciudad capital? en distintas oportunidades hemos enviado medicamentos al hospital de la capital en varias oportunidades tocó ver que vengan un sábado a la noche porque había quedado sin algunos insumos entendiendo que al ser parte del ministerio teníamos que entregar y me pareció muy correcto hacerlo en tiempo y en forma y tengo registrado la fecha y lo que se entregó en cada oportunidad que pasaron que tuvieron que venir a hacer un viaje a esta calle con esta situación suya de acuerdo a lo que manifestó el doctor Erasparovic no estaría de acuerdo y presentaría la renuncia a la dirección del Noso Cambio en el Norte Famatinense habló con usted me dijo el doctor Erasparovic nosotros tuvimos una reunión ese mismo día que vino la ministra y la puso en función a la doctora Guaidá ese mismo día enterándose los directores por los medios lo que estaba sucediendo se acercan a la zona de manera inmediata inmediatamente y tenemos una reunión y todo este tipo de preguntas que ustedes me están haciendo a lo mejor un poco más puntuales le hacían ellos a ella a la doctora Guaidá lo que ella manifestó que todo seguiría igual que no quiere algún cambio pero que también se centralizaba todo en la zona en la zona capital o sea el doctor Erasparovic dijo que iba a dar un voto de confianza iban a ver cuál iba a ser la respuesta pero nosotros veríamos acostumbrados a tener una entrega de los medicamentos y los insumos se entregan una vez por mes en el hospital zonal acá estamos entregando una vez por semana y reforzando cuando hacía falta cuando se pone en función a la doctora Silvia Guaidá en los pasillos del hospital se escuchaba a algún empleado decir de que había un listado de profesionales médicos que lo habían denunciado al doctor Vallante y que le iban a entregar a la nueva ministra usted vio esa carpeta ese estado lo que yo puedo saber está presentado donde corresponde estar presentado y nada más es lo único que puedo decir con respecto a ese tema ¿y en qué consiste la denuncia señora? no en este momento no la tengo a mano pero los profesionales que han elevado la denuncia correspondiente fue elevada a mi ministra ¿profesionales todos? sí varios ¿es por malos tratos? con los números en mano y con las pruebas que usted nos comenta y nos da a entender la decisión de la actual ministra es justamente que la salud de Chile va a ir marcha atrás a partir de ahora yo espero que no yo creería que no porque me imagino que el hospital zonal con este nivel de facturación que les estoy demostrando que va a quedar 500 mil pesos por mes de contratos que yo firmé como directora administrativa del hospital zonal que no lo podría haber firmado si no estaba eso quedan con más de 500 mil pesos por mes creería que estaría en condiciones por lo menos del hospital zonal de dar algún tipo de respuesta ¿qué le desea la doctora Silvia Guaidá? me parece una persona excelente la doctora Guaidá me parece una persona que es médica de este departamento ha trabajado en salud le deseo lo mejor me parece que puede ser capaz y es capaz de tomar la rienda y bueno estaría a su disposición para lo que ya necesito con todo lo hecho lo logrado le duele tienen que salir a desmentir lo dicho por Barrantes la verdad que me sorprendió los llamados de ustedes la verdad que no me parece la forma que el doctor Barrantes se exprese en un medio de comunicación creo que no es el lugar adecuado somos personas adultas no hago nada que no me avale la ley no tomé la dirección administrativa del hospital zonal porque tenía ganas y era caprichosa entendiendo que era un trabajo más para mí quiero también aclarar que nunca me han pagado extra por las distintas funciones que he cumplido y no he manejado vuelvo a decir gastos reservados por lo tanto todo dinero que sea pagado en concepto de lo que sea sea pagado a través del sistema de administración financiera que es el SAP 515 está ya hendido en el tribunal de cuentas y está ya hendido en donde corresponde para evitar cualquier tipo de malos entendidos hay algo que me gustaría aclarar y corrígeme Marilina si yo me equivoco la rendición de cuentas de octubre noviembre diciembre tenemos tiempo para presentar en el tribunal de cuentas en febrero del siguiente año nosotros ya hemos presentado hasta el 10 de diciembre desde la zona sanitaria y la semana que viene presentamos documentación original estoy hablando octubre noviembre y en lo que se ha gastado hasta el 23 de diciembre en el acta notarial la doctora Guaidá me pidió que eso lo presentáramos nosotros y creo que es lo que corresponde porque es nuestra facturación original para evitar cualquier tipo de problema y es lo que se va a presentar en esta semana al tribunal de cuentas de acá de Chile típico de la noche que se va a presentar que se va a presentar